El Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón está haciendo un llamado a toda la población para que se sume a donar sangre. Con el aumento de casos de COVID-19 en el centro médico, la cantidad de donantes disminuyó. Por ello, y ante la preocupación de escasez de sangre, es que están haciendo el llamado a todas las personas independientemente de su tipo de sangre. Pues en estos días, usualmente notamos que cuando hay picos altos de casos de COVID, pues también vemos tendencia a la baja en las donaciones sanguíneas, por lo menos aquí en este centro hospitalario. Aunque hemos hecho muchos esfuerzos, tenemos un programa para salidas extramuros, pues aún así los esfuerzos han sido insuficientes. Entonces, probablemente también dentro de ese marco de que hay pico alto, de repente pues notamos que el donante prefiere como aguantar un poquito y no venir al centro hospitalario. Es por esa razón que ahorita mismo estamos solicitando a los diferentes... Pues si ya usted ha hecho la donación en algún momento, pues le solicitamos a usted, público de Canal 14, pues que se acerque por acá, que venga a hacer su donación, indiferentemente, indistintamente, del grupo sanguíneo que sea. Un aspecto importante para que sea atendido de una mejor manera, es que el donante saque una cita previa al número telefónico 2785-0730, en horario de atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero también si usted conoce su grupo sanguíneo y SRH negativo, pues con mucha más razón, deje, aproxímese acá al hospital Escalante Pradilla y háganos su donación. Para recordar, en estos días la donación usted la puede hacer, la cita la puede hacer al 2785-0731, en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí una persona le va a atender y le va a asignar su cita. Ojalá, o esperamos más bien, que cuando usted hace su cita, sea congruente también con venir a hacer la donación, porque también hemos notado que sacan la cita y de repente, pues también, hay un porcentaje importante de ausentismo. Entonces, les pedimos a ustedes, amablemente, público de Canal 14, que se acerque con nosotros aquí al banco de Escalante Pradilla y que también, pues juntos entre todos, hagamos una colecta para no tener el stock, la refrigeradora vacía, para no tener los problemas que en estos días estamos teniendo y que podamos tener una mejor respuesta a todos los pacientes del hospital. Recuerde que donar sangre es donar vida.